... Cada vez que hablamos con el siguiente invitado, al finalizar la conversación se nos deja una mía en los labios, los dientes largos, ¿por qué? Porque él se viene siempre con maravillas como la que tenemos aquí detrás. Don Andrés, ¿qué tal estamos? Yo muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Los Mercedes-Benz están mejor todavía, ¿para qué nos vamos a callar? Hombre, y además aquí con las joyas que hemos traído, las joyas de la nueva clase A, que es un vehículo totalmente nuevo, recién sacado al mercado y que está aquí también presente, en versión entera y en piezas también, porque tenemos todas las carrocerías que son también de la clase A. Se le ve además un vehículo compacto, un vehículo muy fuerte, fiable y seguro, que es lo más importante. Sí, su coche además que rompe mucho la imagen clásica de Mercedes, porque es un vehículo juvenil, deportivo, y que ciertamente lo que buscamos es atraer al público más joven y que la gente joven también empiece en nuestra marca por este coche. O sea que en la EFB quitamos esa venda de que la EFB es uno de unos estudios menores y también en esta ocasión en Mercedes-Benz vamos a quitar aquello de que el Mercedes-Benz es solo para personas mayores. Evidentemente, y bueno, y en este tema relacionado con la formación profesional, pues intentamos poner los mejores medios, ¿no? Los mejores medios para que, por supuesto, todas las Olimpiadas de formación profesional sean un éxito y que se trate de trabajar en los modelos más actuales y con la tecnología punta, ¿no? Que al final es lo que tenemos en la calle. De eso quería hablar. Relación de formación profesional y Mercedes-Benz. Relación de Mercedes-Benz y Fundación Comfort. Bueno, pues es una historia, una historia de éxito, ¿no? Llevamos diez años juntos ya, diez años de aniversario y siempre a más, ¿no? Incluso en estos últimos años con muchas dificultades, en momentos en los cuales económicamente la situación la estamos sufriendo todos. Pero bueno, Mercedes-Benz y toda la red de concesiones y talleres sigue apostando por este proyecto, sigue apostando por la formación profesional y bueno, y con la gente de Comfort de la mano, ¿no? Siempre y hacia adelante. Yo sé además que es un amor perpetuo, que bien dices, desde hace diez años colaborando con Fundación Comfort mutuamente y que eso cada vez ha ido a más. Y la verdad es que cada vez presumiendo más de que Fundación Comfort echa una mano a la formación profesional y a su vez Mercedes-Benz echa una mano a Fundación Comfort. Sí, bueno, es una relación que se ha cimentado, ¿no? en estos diez años en una confianza mutua y bueno, pues en muchos proyectos comunes que hemos llevado a cabo, algunos más vistosos como son este, evidentemente, un stand en IFEMA con mucha repercusión, pero ha habido también proyectos menores, tiempos difíciles, dificultades y las hemos solventado siempre, ¿no? Así que estamos encantados. ¿Esa colaboración se convierte en amistad en un momento determinado? Sí, bueno, evidentemente, claro, es decir, también hemos pasado mucho tiempo juntos, ¿no? Haciendo muchas cosas, ha habido incluso viajes en común, ¿no? En los tiempos que entregábamos vehículos, ¿no? Como regalo por participar y, bueno, pues sobre todo yo creo que hay una buena conexión, ¿no? Una buena conexión en cuanto a que nuestros ideales en el fondo son parecidos aunque vengamos de sitios distintos. La verdad es que esos 10 años han dado por mucho, don José, ¿qué tal estamos? De nuevo contigo, muy buenas. Bueno, la verdad es que escuchando de ti, escuchando a Andrés, y él lo sabe, nosotros lo sabéis, pero me gusta siempre decirlo, pues si estamos aquí, evidentemente, es por nuestra empresa patrocinadora, ¿no? Porque nosotros ponemos la ilusión, pero la parte de la ilusión hace falta medios y gente que te apoye y te sostente, ¿no? Y evidentemente Mercedes-Benz es nuestro principal patrocinador, estamos porque nos apoya en todo desde el principio, fue el primero en creer en este proyecto, y de hace 10 años, pues año tras año, a pesar del momento que cruzamos, pues ahí están, ¿no? Tanto Mercedes-Benz como la marca, pero claro, la marca está compuesta de personas, ya estamos, y aquí coincide la marca y las personas. O sea, todos los técnicos que hoy estamos aquí en este sitio tan vistoso, pero ya sabéis que la Fundación Comfort todos los años hace una convocatoria nacional y la fase presencial la realizamos también dentro de la instalación de Mercedes-Benz, ¿no? Yo creo que es una empresa que está totalmente convencida de que esto sí que es una inversión, total, una inversión total, tanto el centro de formación como toda su red. Ya sabéis, porque lo habéis visto en directo, que las competiciones que desarrollamos en la comunidad autónoma se desarrollan dentro de los concesionarios de Mercedes-Benz. Por lo tanto, yo creo que es una empresa que está totalmente convencida de que hay que potenciar a los futuros técnicos. Y los futuros técnicos no se potencia solamente cuando se contratan, que es fundamental contratarlos, sino que hay que formarlos antes, ¿no? Y este es un caso. También tenemos, evidentemente, esta Mercedes-Benz y el resto de todas las empresas que poco a poco podremos ir entrevistando, ¿no? Pero vamos, muchísimas gracias y muchísimos años. Porque sí que sería de Fundación Comfort sin todos los colaboradores. Bueno, pues yo os voy a dejar, me voy a ver a otros amigos también de Fundación Comfort y luego damos una vuelta. Claro que sí, cuando tú quieras, venga. Muchas gracias, José, gracias. 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 Gracias.